¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy mal, pa. Estoy troste. Este... 47 de energía tengo, pa. Porque este nivel me ha estado madreando, pa. Me madreó un liderazgo completo, pa. ¿Sabes? Y lo peor es que literalmente fue por torumbolo, pa. Pero ya, ya tengo el de acá armado. Me tomé dos minutos así para... Del coraje de haberla cajeteado. Voy a tirar un ramen rápido, pa. Porque me roban el terreno. Ve, niño, ve. Es que literalmente lo he perdido por dejarme robar el terreno, pa. Hice una cosa tan fácil y tan sencilla de decir, ya basta. Estoy troste. Digo, estoy cansado de tus pendejas. Y ya, pa. Y ya. Así de fácil y sencillo te superas este pedo, men. Pero yo estoy tragando camote, men. Y... Ajá. A ver si el mensajero se fue a un senano, pa. Porque puede molestar al ramen. Perfecto. Y entre esos dos que se ponen a ese wey. Y ahora... Rápidamente, pa. Tiro esta cosa. Tiro este coso para que empuje. Una piedra. Tuki, tuki. De repente tiro una medusita, pa, para que los madre. Ok, no le dio. Troste. La medusita de repente aquí falla, ¿sabes? Porque David es cruel y dura. Como la verdura. Y como la vergura. Tuki. Ok. Mira, si tiro una medusa y tiro una piedra, pa. La piedra debería tanquear a la medusa. Nah, ya valió mal. Ojo, ojo. Sí pegó. Grande medusita. Es que aquí la medusita puede ser muy buena, pa. O puede ser muy arriesgado, carnal. Por cierto, es el juicio de los chiquitines, eh. La parte dos, pa. Ahora es personal. Soy un chiquitín. Así se llama el nivel, pa. Ok. Vamos rápido, pa, con esto. Foyer. Ñón. No pegó la medusa. Güey, los hipotálamos son expertos en funar medusas, eh. Y patitos, güey. Ahorita nos traigo al patito. Ah, no. Sí, acá está. Mira. Son expertos, güey. En funarse a la medusa y al patito. Ok, el patito sí pegó, eh. Un capo y de lo demás. Hay un problema aquí, güey, en este nivel. Y es el... ¿Cómo se llamaba? Güey, la medusa volvió a pegar. Me la voy a pasar a la primera. Y luego voy a decir, ¿y ahora qué hago con el tiempo que me sobró? Como son, digo, como siempre. Ok. Ahora hay que timear bien las medusas, pa. Y los patitos porque... Este viejo enfermo nos va a funar todo. También quiero mejorar al ocho, men, para poder... Se funaban al coso ese. No pasa nada, mi rey. A ver, patito ya. Patito ya, pendejo, que ya va a atacar. Ok. Padre, ¿qué te estoy diciendo? Para la medusa, esta está enferma. Toma, perro. Eso. Pinche golpe, maceta, zeta, zeta. Yo bien emocionado, güey. Ok, no, qué pendejo. Hay que tirar solamente. Aquí viene... No, men, ya la cagué. Necesito dinero, pa. Por eso, por eso mismo, pa. Porque ya viene este enfermo. ¿Y qué tengo para quebrarlo? Patitos. Bueno, y tengo al oso, ¿sabes? Pero es que normalmente vale madre toda la vida, pa. Porque ahorita va a venir otro, y luego va a venir otro, y luego va a venir otro, güey. Y luego va a venir otro. Y yo ya odio esto, ¿tú qué? No, patito pendejo. Con todo respeto, señor pato, pero se pasa de ver. Le da al suelo el güey, men. Desperdicio de varo. Efectivo. ¿Tú qué? Ok, sí. Perfecto, me funiona muy rápido. Es que el osito sí pega, ¿qué? Pense a todo lo que se pueda decir, pa. Ay, la medusa, güey. Valió burger. Por eso tiré la torreta, pa, para que se pusiera en rango bueno. Y creo que salió peor. ¿Tú qué? Patito B. Por favor, pegale al... Perfecto. Tremendo patito God, pa. Tremendo pato pitudo. Toma, perro. Grande la medusa, grande. La verdad es que yo nunca dudé de sus capacidades para el coit. Digo, para... Ajá. Ok, me van a atacar, pa. Tiro mensajero. Toma, perro. Buena. Jeje. Ok, ahora viene el coso este, pa. El hipotálamo, que la neta es un dolor de anacleto. Voy a tirar este, men. Voy a tirar este porque la verdad es que el... El hipotálamo es conocidísimo por quebrarse a mis medusas. Así que no sé por qué la tiré, pa. Creo que nada más estoy pendejo, ya. Tuki. Tuki. Ok, si se quebraran al hipopótamo, güey, yo no estaría molesto. La verdad, de hecho, me gustaría, pa. Así que no sé por qué no se lo quebran. Toma, perro. Vale, padrísimo. Y si alcanzo a meter su oleada, a pesar de que tiré una torreta malísima. Dale, mi amor. Y con esto subimos al nivel 50. Ya se lo quebraron. Bueno. Güey, me gasté literalmente al Lil Juan para quebrarme un hipopótamo. Menazme el favor. No, ok. Soy nivel 8. Perfecto, perfecto. Aquí siempre falla el tanqueo. Y ya siendo nivel 8, men, pues ya este está más tranqui todo. Tun, tun. Ok, mensajero. Medusa. Esta cosa hay que irla pokeando. Ay, viene este pendejo. Hay que irla pokeando de a poco, pa. Rápidamente. Esto, esto, patito. Toma, perro. Buenísima. El daño del patito es sobrenatural, pa. Wisin y Yandel. Los herederos del trono. Los tíos. Los terrenos del abuelo. W con Yandel. Los líderes del género masculino, femenino y 39 tipos de género. Men, hace rato un compa, güey. Bueno, ya no sé qué pensar. Un ex compañero, pa, de la escuela, men, de hace un tiempo. De hace ya bastante tiempo. Me manda mensaje y me pregunta. Él, él degusta de hombres, pa. Así sin faltar respeto ni nada, pa. Él degusta de hombres, pa. Esas son sus preferencias, ¿sabes? Y está bien, pa. Yo nunca tuve problemas con él, pa. Era como que yo igual te voy a tratar como persona normal. No, no es cierto. Eso es chiste. El chiste es que siempre hemos sido compas, men. Así de, pues sí, está bien. Tú lo que quieras. Para mí no me importa realmente. Me das igual. Pero el güey me mandó mensaje hace rato, güey. Y me dice. Oye, ¿tú eres B? El vato me la quiere poner, güey. Y yo, güey, fuimos amigos por siempre. ¿Por qué me dices eso, pa? Ahora te veo raro, pa. Y lo veo raro, pa. Y yo me siento muy. No sé, güey. Como que el hecho de que te digan eso. Ya hace como que toda tu perspectiva cambie, güey. Y de repente digas. Tú y yo ya jamás volveremos a ser compas, carnal. Porque tú aparentemente me la quieres poner. Y troste. Eso me pone. Toma, perro. Eso a mí me pone muy troste. Porque nuestra amistad, pa. Para ti solo soy eso, güey. Un pedazo de carne bien hermoso. No mames. Bueno, ya se pueden. Güey, estoy desvariando, pa. Pero es que pinche nivel es difícil. Ahí está. Funado este puerco. Padrísimo. Pinche gatito. Ya, muérete. Patito rápido, pa. Patito rápido. No, no, no. Ok, perfecto, perfecto. Salió bien, salió bien, salió bien. Pensé que el patito no iba a pegar, güey. Ahí va la medusa. La medusa pega 100%, carnal. Padrísimo. No se fue un mal enano este, pero no importa eso. ¿Qué tal viene? No viene nadie, güey. Ok, perfecto. Sí, nivel castroso, pa. Tú no has visto cómo llevo 17 minutos perdiendo. Porque como bien dicen los reels, esos todos cajetos de Instagram, pa, la gente no ve la práctica. Solo ve los resultados. Aunque es verdad, pa. ¿Sí estoy grabando? Sí. Mira mis resultados, pendejo. No estás viendo los 17 minutos de práctica, pero estás viendo los resultados, pa. Vas a decir, guau, este vato se lo pasa súper bien. Toma, perro. No, pensé que quería que se tardara un poquito más, pa, porque vi que había tirado mal la medusa y no salió. ¿Patito? Sí. Es que la diferencia entre el patito y la medusa es mucho tiempo, eh. A ver, ahí va medusa, pa. Muy bien, timeada. Bueno, no sé ya, eh. Es que se tarda bastante la medusa, pa. ¿Te puedes, mi amor? Vale, porque. Medio segundo más, güey. Medio segundo más, güey. Y llegaba. Ok, ahí no. Ahora medusa. Mira ese timing, pa. Mira ese timing, mira ese timing. No, creo que ni va a llegar, güey. ¿Te puedes, señor medusa? No, pendejo. Y muerde al aire, güey. Muerde al aire. Ok. Ya no vienen, este, jirafas ni nada de eso, ¿verdad? Gigi. Sí, eso es. Ay, no, lo tiré re mal, pa. Otra medusa que se veía la burger. Patito. Otra medusa que se fue. Pero mira el patito, men. La medusa podrá valer pit. Pero un patito, pa. Toma, perro. Ya. Ok, eso le baja un porcentaje de B. Voy a tirar ya la medusa, pa. Creo que es un buen momento. No, no va a llegar. Ay, Dios mío. Parece que para que llegue la medusa, güey, la tengo que poner directamente. Toma. Sí llegó. Padrísimo. Después de que ataque, güey, tengo que poner la medusa. Y tal vez llegue. Ok, atacó. Mira, medusa. Y se la van a madrear también, mira. Ay, ojo. Ah, cagó. Men, es que tú solamente estás viendo los resultados, pa. Pero no ves cómo me gasté un liderazgo entero para valer pura ñonga aquí, carnal. Es muy troste, pa. Es muy troste la vida así, carnal. Siéntate franco, men. Súper troste. Tux, tux. Funes, güey, hasta me mareé ya, güey. Estoy mareado, pa. Tengo como que calor, men. Siento el anacleto caliente. Ole. ¿Qué le pasa, al enfermo? Me siento bien raro, pa. Y luego el pinche gato me estaba lamiendo la pata, güey. Y tiene la lengua bien rasposa, güey. Yo creo que lo voy a madrear, me te lo juro. Me está desafiando. Nivel máximo. Ajá. Los minigatos al nivel 50. Sale, vale. Jamás lo haré. Digo, al rato lo hago. Sí. Ciudadela, ¿qué? Pero ahorita ya no aparece nada de eso, ¿verdad? Y hoy no hay malévolos, güey. Trostemente, banda. Hoy no hay malévolos, pa. Así es la vida del trap, pa. ¿Cuánto me tardé, pa? Ok, nueve minutos. Sumándole los 17, pa. No quiero sumar nada mejor. Ahí nos vemos, güey. Estoy troste.